Nos encontramos en un paraíso natural aquí en la provincia de Valencia como es Benagéber... ...y para ello aquí en la plaza del municipio tenemos a su alcalde, Rafa Darijo... ...¿cómo definirías Benagéber? Bueno, Benagéber es tranquilidad, es naturaleza, es vivir otro modo de vida... ...aquí nosotros apostamos por proyectos muy sensibles para la gente mayor... ...que hay mucha gente mayor y esa es nuestra aspiración. No solo la gente mayor sino que esperamos que venga más gente, que venga a vivir aquí con nosotros... ...porque en estos momentos hay medios suficientes para poder vivir ya aquí todo el año y trabajar desde aquí. Te iba a preguntar que aquí hay de todo en Benagéber. Sí, aquí lo que más necesitamos son personas, tenemos instalaciones municipales, deportivas... ...tenemos instalaciones culturales a lo largo de todo el año, aquí ahora ya no se ha llegado la fibra... ...con lo cual hay gente profesional que puede trabajar desde aquí y desplazarse únicamente un día a la ciudad... ...pero residir con esta tranquilidad que vosotros estáis viendo ahora, esa es nuestra aspiración. Tenemos un proyecto, consta de varias patas, la pata más pequeña ahora la veréis... ...es un sendero que hemos señalizado por dentro del casco urbano, seguro para la gente muy mayor... ...que habrá una serie de bancos, habrá unos carteles que indican los espacios de comunicación y tal. La otra pata más importante es un centro de atención diurna para personas mayores... ...que esperamos poder convertir, pero al final la idea es convertir todo el pueblo en un centro de día abierto... ...es decir, que la gente pueda estar en su casa, le llevamos la comida a domicilio... ...o que la gente pueda ir a comer al centro social... ...en definitiva, eso que te digo, que todo Benajéber sea un municipio abierto... ...que todo Benajéber sirva para que la gente mayor esté en su casa... ...y pueda estar igual que en cualquier residencia, en cualquier sitio de cualquier ciudad... ...y sobre todo lo que te decía, naturaleza, vida... ...y por eso nosotros cuando veis tanto verde, tanto azul, pues decimos, esto es un paraíso natural. Y centándonos en lo verde que hay ahora mismo por las calles de Benajéber... ...esa ruta segura, ahora no es un poco más de ella. Esa ruta segura es un proyecto que presentamos conjuntamente al Ministerio de Transición Ecológica... ...con fondos Next Generation, con fondos europeos... ...que nos permite señalizar por dentro del casco urbano... ...para la gente más, más mayor, que aquí hay gente de 80 y pico de años, de 90 y pico de años... ...que pueda hacer un paseo seguro, un paseo tranquilo... ...que esté bien señalizado para evitar cualquier problemática... ...y no sale fuera del casco urbano por si acaso pudiera pasar algo... ...pero que tendrá sus sitios de descanso, tendrá sus bancos para poder sentarse... ...es un arranca de la plaza y vuelve a la plaza... ...comunica las instalaciones culturales con las instalaciones deportivas... ...pasando por el bar del municipio también... ...que eso tiene que ser seguro... ...pasa por el centro social, por la farmacia y por el médico... ...es decir, es un recorrido seguro, seguro. Y como no desde el ayuntamiento siempre, pues otro de los proyectos más importantes... ...es ese proyecto para luchar contra la despoblación... ...aquí en Menaceros. ...y es otra manera más de poder atraer gente a Benagever. Comentabas que ahora mismo habéis instalado la fibra y que el internet va más rápido ahora aquí en Benagever que en Valencia. Sí, porque aquí está instalada la fibra, pero como aquí no hay 400 inscritos en la fibra... ...pues el que accede a la fibra tiene prácticamente la totalidad de los megas que haya son para esa persona. Utilizaremos el ayuntamiento y alguien más, pero en definitiva no tienes que compartir esa red de fibra con 400 o con 500 a la vez. Aquí compartirás con uno o con dos a la vez. Sobre todo todas aquellas personas que vengan aquí a Benagever también van a poder disfrutar de ese embalse de Benagever tan característico de aquí, de esta zona. Claro, nuestra seña de identidad es el embalse. El embalse, ese entorno alrededor del embalse, esos millones de pinos que hay. Tenemos también nuestro barco solar, es un catamarán que también con fondos europeos que pasea la gente por el río Turia... ...y vienen aquí a ver el río Turia y el río Turia se dan cuenta que no es el río que llega a la ciudad. Esto es el Turia, aquello que llega a la ciudad es un poquito de una acequia, un poco de agua que llega. Se dan cuenta de esa naturaleza que hay aquí. Por eso nosotros ese proyecto lo tenemos también dentro de un proyecto que nos aprobaron. La UNESCO nos declaró en 2009 a Benagever y otros siete municipios reserva de la biosfera de la Alto Turia. Esa reserva de la biosfera quiere decir que hay una calidad de vida, que hay una tranquilidad, que hay una naturaleza que permite que la gente... ...esto sea otro ritmo. Aquí vienes a trabajar y a vivir a otro ritmo. ¿A Cádiz qué futuro le espera a Benagever? Pues nosotros, yo tengo un futuro, pienso que un futuro ilusionante. Ilusionante con que venga gente nueva, gente que igual que en el año 44 hubo 16 familias que apostaron por quedarse aquí en Benagever... ...y no bajarse a San Antonio de Benagever o a San Isidro de Benagever, que haya gente nueva que pueda también incorporarse ahora... ...y con esas seis viviendas y con algún planteamiento más que queremos de ampliar el casco urbano... ...podamos plantear que venga más gente a residir aquí y que vea que ese paraíso natural queremos compartirlo con más personas. ¿Y por qué Benagever, por último, por qué Benagever es el lugar idóneo para vivir ahora mismo? Benagever es el lugar idóneo para vivir por su tranquilidad. Es decir, ya estáis viendo, son calles anchas, aquí la gente viene con sus hijos, los deja, no hay ningún problema... ...las instalaciones deportivas son espectaculares, la piscina es también espectacular... ...y estáis viendo la plaza que tenemos aquí, que es mucho más grande que otras de otros municipios... ...y eso, esa da esa tranquilidad de decir, oye, vengo aquí, comparto, bajo mi ritmo de vida... ...sigo trabajando igual, sigo divirtiéndome igual, voy a ver el embalse, voy a ver naturaleza... ...voy a ver los animales que hay corzos o jabalís por la montaña... ...voy a pescar, voy a hacer piraguas en verano, es decir, es que lo tenemos todo. Nosotros además, incluso con plan Risa decimos que Benagever tiene puerto y aeropuerto... ...tenemos un puerto que es donde tenemos el catamarán y tenemos un aeropuerto que es una pista contra incendios... ...que está adecuando ahora la Consejería, está haciendo una inversión de 3 millones de euros... ...para que haya aquí sede permanente, aviones y helicópteros para luchar contra los incendios forestales. Aquí en Benagever no se puede pedir más, hay de todo. En Benagever tenemos de todo, por eso decimos que es un paraíso natural. En Benagever somos todos y en Benagever esperamos que más gente seamos todos de Benagever. Claro que sí, alcalde, muchísimas gracias por acogernos aquí en Benagever... ...y nosotros, si nos permite, vamos a seguir paseándonos por esta ruta segura... ...y disfrutando de este paraíso natural como es Benagever. ¡Gracias por ver el video!